Paqui hija, ¿a dónde vas tú? Pues yo camino al monte Yurugú y María Antonia, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra abajo de la puerta y caminando y a veces quincando. Yo me voy con Pepe, con Manuel volando y aquí se acaba el rato de Paqui hija. Paqui hija Antonia, ¿a dónde va de coña? Carolina, Carolina, pequeña Carolina. La línea, me encanta, cambia. Le va a pasar uno, le va a pasar uno, le va a pasar uno. Venga, para ella.